La verdad que nos vemos desbordados todos los días, se está teniendo aproximadamente 200 personas por día, así que pedimos la colaboración de toda la gente para entender que somos la única institución en Villa Carlos Paz autorizadas para colocar esta vacuna, la única institución que la está colocando, si bien APROS y PAMI para sus afiliados tendría que tener la vacuna ya disponible, pero no se está colocando por ahora en ninguna espacuación. ¿Cómo es la modalidad? La hora de detención de vacunación es de lunes a viernes, de 7 y media a 1 y media, es por orden de llegada, se les entregó un numerito y bueno, tienen que hacer la cola y esperar su turno. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para colocársela? La vacuna está destinada a un grupo de riesgo, dentro de los cuales entran los niños de 6 meses a 2 años, las embarazadas, las puérperas de 10 días de externación, los mayores de 65 años y toda persona de 3 años a 64 años con algún factor de riesgo. ¿Cuántas dosis hay por día disponible y hasta cuándo va a ser la colocación de la misma? En la campaña de vacunación antigripal es hasta diciembre, se coloca siempre la cepa correspondiente al año hasta que culmina ese año. La cantidad de dosis disponible por día depende de la demanda de la gente. ¿A quién lo demanda? Y se está, más o menos 200 personas se está vacunando por día. ¿Qué es lo que cubre esta vacuna? ¿Cómo protege a la persona? No, lo que la cepa que cubre es la H1N1, que fue la causante de muchísimas muertes en el año 2009, producidas por la gripe A. Y es una vacuna que todos los años va cambiando de acuerdo a la cepa que causó más casos de enfermedad el año anterior.